Una estrella brillaba en lo alto del cielo. Los tres reyes magos vieron la estrella y se preguntaron. ¿Qué es esa estrella? Nos está avisando que un nuevo rey ha nacido. Ellos partieron en busca del nuevo rey. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron al palacio del rey Herodes. ¿Dónde está el nuevo rey que ha nacido? El rey Herodes se puso de mal humor. No entendía a qué se refería con un nuevo rey. ¡Herodes era el rey! Los magos se postraron ante el rey Herodes. Nosotros seguimos a la estrella desde oriente. La nueva estrella es una señal de que ha nacido nuevo rey. El rey de los judíos. Eso enfureció al rey Herodes aún más, pero escondió sus verdaderas emociones y preguntó a los magos. ¿Saben dónde van a ser ese rey que Dios ha mandado? ¡En Belén! ¡Qué buenas noticias! Háganme saber cuando encuentren al nuevo rey en Belén. ¡Yo también quiero adorarlo! Pero en realidad, el rey Herodes tenía miedo de que el nuevo rey le quitara el trono y planeó matar al bebé. Por eso, mintió a los magos para saber dónde iba a nacer el nuevo rey. Esa noche, los reyes magos vieron la estrella de nuevo. La estrella se detuvo sobre un estable en Belén, donde estaba el niño Jesús. Por fin, hemos encontrado al nuevo rey. Los magos se postraron ante el niño Jesús y le entregaron sus regalos. Este es mi regalo, oro. Este es mi regalo, incienso. Este es mi regalo, mirra. Cuando los magos se estaban preparando para regresar a casa, se les apareció un ángel en sus sueños y les dijo, No regresen a rey Herodes porque planea matar al niño Jesús. El rey Herodes tenía miedo de que el niño Jesús fuera el rey de los judíos. Y así ordenó que todos los bebés menores de dos años fueran asesinados. Pero el niño Jesús, María y José ya se habían ido de Belén, pudiendo escapar de la ira del rey Herodes. Además, los magos no regresaron al rey Herodes y regresaron a sus hogares. Gracias por ver el video.